Aquí está Tom comiéndose su pollo Por un muro usted es así, loco Ya, no, loco Que tiene un problema Por un muro Por un muro Por un muro Por un muro Es más de las dos y medio de pollo Por un muro Por un muro Por un muro Por un muro